Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver las personas que le han dado me gusta a una historia de Instagram después de que haya pasado 24 horas. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar abrimos la aplicación de Instagram y a continuación vamos a ir arriba a la derecha a las tres líneas horizontales. Seguidamente pulsamos en archivo, que es esta cuarta opción que estáis viendo aquí, y ahora vamos a pulsar una historia en concreto. Por ejemplo, pulsamos en la historia que queramos ver, desplazamos hacia arriba y aquí a partir de las 48 horas no os aparecerán todas las visitas ni todas las personas que lo han visto, pero sí podréis ver todas las personas que le han dado me gusta. Os aparecerán justo aquí. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.